Tras la goleada Atlanta, River tenía un duelo de primera. Tocaba enfrentarse a Huracán. Era uno de los encuentros más importantes de la décima fecha de la V nacional. Tiembla la cabecera popular que da constitución con la presencia de River en la cancha. La gente eternamente será de primera división. Eternamente. El millonario puntero visitaba a otro equipo que venía entonado, Huracán. Los equipos en la cancha es domingo de verdad. Es domingo de verdad esta tarde aquí en Parque de los Patricios. Comenzaba el partido. Contrariamente a lo que había sucedido con Atlanta, el panorama era radicalmente distinto. Marca Ferrero, pifió Ferrero. Le quedó la fruta para Villegas, se vio Huracán para el gol. Entró Riedo, tapó Chichisola, arco libre. Entró Machín, tiró Machín, gol. Gol de Huracán. Machín, Machín. Gol de Huracán, siete minutos y medio. Machín, una pifinconcebible de Ferrero en el área de River. Le abrió toda el área para que Huracán tocara. Primero tapaba a Chichisola y después Machín le pegó por bajo contra el palo izquierdo para marcar el gol para el globo. Machín, a los siete minutos y medio. La iniciativa la manejaba Huracán. Gana Huracán, gol de Machín. Huracán uno, River cero. Desde la punta derecha le va a pegar Ríos. Tiro de esquina que le pertenece a River que busca el empate. Va con Maidana, con Ferrero, con Aguirre. Con Ocampos, con Cabenagui, viene el correo de Aguirre. ¡Gol! ¡Gol! Golazo de arriba de Aguirre. Aguirre lo metió en el ángulo por cuenta. La pelota colocada desde su pegada por Andrés Ríos. ¡Gol! ¡Golazo de arriba de Aguirre! Embalado con el gol, el público hacía llegar su aliento. ¡Golazo de arriba de Aguirre! Todos soñaban con dar vuelta el resultado. Que ahora se serenó, que ahora encontró la pelota, que ahora la hace circular, que ahora le llega a Huracán. Echó el lateral de Areano, juega la pelota para Cirigliano. Lo pone por acá, Benagui, por el pecho de Sánchez. Domina Sánchez, le pasa a Vela. La tiene Sánchez, Sánchez levanta la pelota para que va a saltar. Vela, va a Vela. Y la selección va contra la del bichar, coloca a centro. ¡Gol! 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 De River Aguirre, pelada lustrosa, pie también goleador, media vuelta que lo sorprende a Monzón. Y River da vuelta al partido aquí en la quema. El público millonario vivía otra tarde de alegrías. Pero sabe que el equipo de Almeida no se puede descuidar porque el resto está al acecho. ¡Gol! 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 ¡Gol!